De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos, hemos ido avanzando Con esto que vamos ya Fuera el timo, la juzgada, los perdones que veíamos el primer día Hemos ido avanzando en este caminar Y hoy día es tan linda la lectura que nos sale como todas Pero vamos a ver Sobre esa lectura Algo que tú y yo Es nuestra esperanza Es nuestra vida Por eso digamosle Señor Esta palabra ilumíname Señor abre mi sentido Abre mi corazón Para que esta palabra pueda entrar y pueda entender Lo que tú me quieres decir Para que yo pueda ser mejor Y para que yo pueda ir con esta palabra tuya A ayudar a los demás Amén Amén Bueno y vamos a ver Qué es lo que nos decía Y es la parábola De La parábola de la oveja perdida ¿Eres tú perdida? Soy yo perdida Sí, no es cierto Estamos perdidas en el día muchas veces Pero aquí mira lo que nos dice el Señor Y escuchemos Jesús dijo esta parábola ¿Quién de ustedes Si tiene cien ovejas Y se le pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va a buscar la descarriada Hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra La carga sobre sus hombros Lleno de alegría Y al llegar a casa Reúna a los amigos y vecinos Y les dice Alégrense conmigo Porque he encontrado la oveja Que se me había perdido Pues les aseguro Que también en el cielo Habrá más alegría Por un pecador Que se convierta Que por noventa y nueve justos Que no necesitan convertir Palabra de Dios Noventa y nueve justos Estás tú Ah, yo soy los noventa y nueve Cuidado Pero se pusieron orgullosos Ah, por ahí en la historia Está bonita Así están las ovejitas Y conversan con el pastor Cuando dice Quédense tranquila Voy a ir a buscar a la perdida Y cuál es la reacción ¿Para qué vas? ¿Se fue? ¿Se arrancó? ¿Es mala? Déjala que viva su vida Aquí estamos nosotros Las buenas Preocúpate de nosotros ¿Ya? Y él no No debe mirar Con un amor eterno Y decirnos Yo voy Quédense tranquila Porque yo las amo Las llevo en mi corazón Pero tengo que ir a buscar a esa oveja perdida Y esa oveja perdida Hermano, hermano Querido Eres tú Soy yo ¿Cuántas veces Hemos estado perdidos? Nuestros pensamientos Nuestras actitudes En el día ¿Cuántas veces nos perdemos? ¿Ya? Perdido No, yo nunca Yo estoy al lado del Señor Yo rezo Yo todos los días Ahora no voy a misa Pero las veo Rezo todas las novenas Hago tanto bien ¿Ya? Pero cómo está tu caray Cómo está tu forma de actuar Cómo está tu manera de hablar Ahí está Nos perdemos ¿Ya? Somos esa ovejita perdida De que deja al Señor Y se va con su yo Con su yo Con su egoísmo ¿Ya? Ahí está Y el Señor Mira Esperando que tú reconozcas Como Ah El hijo pródigo Reconocer Que me equivoqué Señor Perdóname Aquí de nuevo me salió el garabato Señor De nuevo estoy aquí pelando Señor De nuevo estoy criticando Señor De nuevo me dio la rabia Perdóname Señor Ahí Y el Señor va Te busca Y te lleva en sus bracitos Y te dice Calma Paciencia Ya vamos a salir adelante Confía en mí Yo te voy a ayudar Te das cuenta Ahí Y va con el amor No te va criticando Cuando enfocas la oveja Cómo la trajo Cual es la imagen preciosa Con la cordero En los hombros Aquí En brazo Así te tiene Tía hermano Hermano querido En esos brazos preciosos Te acurruca Te trae Cuando estás perdido Ahí en la droga Cuando te fuiste de la casa Cuando miraste para el lado Y vino la lujuria Y estamos ahí perdidos No hay lo que hacer Arrepentidos Dile Señor Perdóname Y el Señor te va a pescar En bracito Te va a traer Te va a decir Te quiero Aquí estoy contigo Y después Te va a ir mostrando el camino Después Te va a ir diciendo Ojo Mira Aquí No era ese el camino Aquí estamos ¿Sí? Bien ¿Y qué? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué hago yo? Cuando vemos a alguien Que está en mal camino Cuando vemos a alguien Que a lo mejor llega Y dice El hijo Perdón mamá ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Que mira Que cómo es posible Y empezamos a retarlo primero No hermano Hermano querido No Primero amor Y después Le mostramos el camino Así que digámosle Señor Ayúdame A actuar Con el amor Que tú siempre has actuado Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Mi Señor No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca alzaré En tiempos de tempestades Y podré llamarle Señor 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 Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Fierre mi casa Mi casa Y podré llamarle Señor Mi Señor Gracias por ver el video.